hola buenas gente aquí en un nuevo vídeo y vale antes de nada saludar a carlos romero a no a noemí moreno a david 478 a johnny 123 y a titan dominich mago así que gente ya sabéis si queréis que te saluda en el próximo vídeo nada más tiene que seguir tres pasos primero estar suscrito segundo activar la campanita para que te notifique el vídeo en donde te saludo y tercero comentar salúdame y si el próximo día que salude a cinco de los que hagan esos tres pasos pues perfecto ahora por aquí tenemos 124 de 200 o voy a poner una repetición en lo que os lo explico un poco lo que vamos a hacer hoy y como sabéis lo primero voy a ponerle en situación como sabéis tenemos esto de por aquí que si todavía no sabes cómo ponértelo pues mírate el canal porque ahí explico cómo modificarlo y como y no sale por aquí algo que pone los constructores han construido algo en nueva york no sale aquí con una especie de pega con un signo de interrogación y aquí este constructo por aquí así que vale yo me he montado una pequeña historieta bueno no es una historieta una introducción y como todo el mundo sabéis los constructores han estado buscando algún sitio para para construir para no estos son repeticiones espera no voy a poner la repetición buena aquí esto como si los constructores han estado haciendo un tour alrededor del mundo en la que han visitado varios sitios en los que poder construir cosas porque ya están harto de la aldea ya están al harto de esos baby dragon de esas arqueras de esos bárbaros que siempre le están derrumbando todos los edificios que construye con todo su cariño y ha decidido irse a decidido irse a dar un tour por por el mundo por aquí a ver nuevos sitios en donde construir a ver si si no se lo derrumbamos y a un par de sitios como son japón cora del sur helsinki que si no te has visto esos vídeos y como los comentamos pues mira tenerlo en el canal y parece ser que está en nueva york exactamente en brooklyn y el constructor ha encontrado un sitio perfecto para construir sus diseño para construir su para desarrollar su mentalidad de constructor y bueno y parece ser que se ha construido algo bastante tocho algo bastante bastante chulo y veréis hay que entrar que es todo eso pues como aquí parece ser que ha construido un pega pero bueno vamos a verlo más de cerca vamos a darle por aquí como y sale lo de la segunda semana del gigante que si la habla habla que si no sé cuánto que si no que si el nuevo evento este del del gigante constructor y por aquí nos pone esta semana tú puedes ver dónde los constructores han estado en brooklyn nueva york revise check r como revisa chequea está estos monumentos especiales que ellos han construido en su tour en el tour del el constructor por el mundo y pone nosotros nos preguntamos que si es difícil para el constructor para hacer esas cosas o quizás él se siente como si estuviera en la como si él cree que todavía está en la vía y que puede construir todo lo que quiera y vale como hay por aquí nos sale un pe... un... una torre tesla que la verdad que está bastante chula como veis el puente ese de por atrás es el el puente de brooklyn pero fijaros con qué detalle esa madera y sobre todo ahí esa electricidad como es por aquí pone all photon sd creo que eso es el nombre de la calle o algo y más abajo nos sale esta foto como como veis es el mismo puente por aquí atrás tenemos la torre tesla y fijaros el pedazo de pega que se han construido por aquí abajo no tenemos sino a lo del quinto aniversario y vale si lo miramos más detalladamente podemos ver que por aquí tienen una especie de cono sobre sobre todo aquí tiene la capota del taxi típico de nueva york del taxi amarillo la verdad que estos son como los tejados esos que son de aluminio de metal algo así pero sobre todo fijaros la cara que chula ahí con los dos cuernos y ver ahí para que entra esto verdad pues yo creo que si es verdad porque la verdad que hacerte un bueno los de glass of land ya están ya están más que acostumbrados a hacer diseño así así que déjame saber en los comentarios si crees que es verdad si crees que no es verdad y sobre todo si te gustaría ir y sobre todo gente activar la campanita para no perderos ningún vídeo así que ya sabéis compartidlo con nuestros amigos y adiós